Comían y se alejaban, aquella vez que estaba dormiendo ahí. Comiendo a ver, a qué hora aparecía la familia. ¿Las esas servilletas de qué más? Servilletas. No. Yo no me he hecho. Ay, que olla. ¿Le voy a comprar una ollita? No, yo no he estado cocinando en el otro. No, yo necesito una ollita. Olla. Como quieran. Olla con acción, ahí viene. Sin H y doble L. ¿Y la otra olla yo ir? Oiga. Oiga, me llame. ¿Y este? ¿Y 30 años con trabajo? Ya.